¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quería darle las gracias por conseguirle a Miles el trabajo en Festi No es nada Y por favor, llámete Peter El señor Parker es alguien con las cosas más claras que yo Lo cierto es que tiene algunas reservas Le he dado a elegir entre esto y más terapia Sé que lo necesita Pero no le gusta sentirse una víctima ni que le compadezcan Lo entiendo, a mí me pasa igual Saludiré a tía May y estaré allí con él en su primer Gracias de nuevo Esto significa mucho para los dos A todas las unidades hay civiles en peligro en el lugar de un accidente Solicitamos más agentes en Times Square, cambio A todas las unidades enmascarados disparan contra agentes Necesitamos agentes entenderlo y respondan Creo que ya está ¿Todos bien? Los demonios luchaban con todos esos Peter, hagamos otra prueba ¿Dónde estás? No, lo siento Se ha averiado el bus y no había taxis Llegaré en cuanto pueda A todas las unidades Perseguimos un camión con un explosivo Acudan a Chelsea lo antes posible No, 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 no Hola, siento llegar tarde Buenos días Parker, o son tardes Bah, no importa Comprueba los neurosensores, quiero que sea más rápido Voy Que baje de 3 milisagros A Doug le encantan estas cosas Las usábamos en el máster para manipular isótopos radioactivos Dice que verlos le hace ser humilde ¿Qué es esto, Doug? Jamás había visto este material ¿Y si te dijera que es para soldar? Proporciona aislamiento magnético y limita la contaminación cruzada entre la inter... ¿Cómo vas, Peter? Por fin, Peter Nuestro gran logro La interfaz neural pondrá a Industrias Octavius en el mapa Vale, parece que puedo optimizar el relé de tensión No lo sé, no lo sé si le diga lo que онiziheart cristo Mira, gracias a alguien Quiero dieses Hag端 Thatará al clave Nuevo Si te dijo que sí, imagino que sí, imagino que sí, algo más... Veo chiaro Elorkстиallo Amén. 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 Vale, bien. Ahora, ¿qué? Parece que hay una impedancia en este circuito. Amén. 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 Se acabó. La señal ruido está descompensada. Un nuevo procesador debería reducir el retardo. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Diría que ha sido una pasada. ¿Necesita ayuda? Sí. ¿Qué le pasa, doctor? ¿Tanto se me nota? ¿Qué le pasa? Lo siento. ¿Puedo hacer algo por usted? Ya lo haces. Lo peor de todo es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero... ya no puedo apañarme. Ya no puedo apañarme. Nadie más lo sabe, Peter. Y quiero que siga así. Por supuesto. Quizá prefieras buscar un puesto con más futuro. Venía a trabajar con usted por lo que tiene aquí. Y lo sigue teniendo. Así que me quedo. Ah, Peter, se me olvidaba. He leído un artículo de lo más interesante sobre posibles pasos a seguir en la interfaz neural. Sí, echaría un vistazo. Gracias, Doc. Una interfaz directa con los ganglios basales. Interesante, pero arriesgado. No sé, Doc. Necesitaría una matriz de seda y galio para que funcionase. Incluso con eso hay muchas posibilidades de salir herido. Galio. Genial. No te preocupes por los riesgos. Lo resolveremos. Doc está muy enfermo. A este paso perderá el control de sus habilidades motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, el implante intracraneal podría empeorar las cosas. Incluso alterar su personalidad. Tenemos que continuar con cuidado. Esto, Doc, lo siento. Mi tía me ha escrito. No te preocupes, Peter. Estaba pensando en tomarme un descanso. En cuanto compruebe los datos de telemetría. Gracias. Volveré en unas horas. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes.